Si una rosa roja se aparece una mañana y tus sábanas blancas pretendieras esconder No tengas miedo es la ley de la vida Lo que fue una dulce niña se habrá hecho una mujer Ya eres mujer y tus sueños con otros sueños se juntarán Y a las nubes y a las estrellas te llevarán Grandes alas tendrás para poder volar Ya eres mujer Mil tristezas y alegrías encontrarás Con caricias tu lindo cuerpo harán temblar Sabrás lo que es amar Porque ya eres mujer Ya eres mujer La rosa roja se aparece en la mañana Y tus sábanas blancas pretendieras esconder No tengas miedo es la ley de la vida Lo que fue una dulce niña se habrá hecho una mujer Ya eres mujer Y tus sueños con otros sueños se juntarán Y a las nubes y a las estrellas te llevarán Grandes alas tendrás para poder volar Ya eres mujer Mil tristezas y alegrías encontrarás Con caricias tu lindo cuerpo harán temblar Sabrás lo que es amar Porque ya eres mujer Ya eres mujer Subtitulado por Jnkoil Gracias.